¿Un clavo saca otro clavo? No, a menos de que hayas visto el clavito. Este mensaje es especialmente para todos aquellos que acaban de terminar una relación o la terminaron ya hace tiempo y quieren darse la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque hay mucha gente que queda traumada. Ahí está mi asistente jacive. O sea, quedan traumadas desde hace mucho tiempo que no quieren ahorita otra relación. Y bueno, tienes el derecho de decir, mira, por lo pronto, nada. Desintoxicación total. Bueno, te voy a dar las recomendaciones. ¿Ya pasaste por tu proceso de duelo? O sea, ¿ya le lloraste, ya analizaste, ya verificaste, ya agradeciste lo vivido, lo bueno? Porque también hubo malo, porque terminó la relación, fue por algo. Bueno, ¿ya pasaste por ese proceso de duelo? Para no andar luego buscando a alguien con quien sustituir, que es lo que mucha gente hace. Ese, inmediatamente empieza con la búsqueda para no sentir el dolor. Error, Garrafal. Segundo, ¿aprendiste algo de esa última relación? Ah, no, ahí vas y cometes el mismo error. Te cortaron por ojo alegre, papito. Ahí vas otra vez. Pues no aprendiste. Te mandaron a volar, te pescaron en la movida y no aprendiste y vuelves. No, no se vale. Ya sabes que sí y que no. Tercero, aceptas y disfrutas de tu compañía, porque quien no sabe estar solo consigo mismo, no va a estar con nadie. O ni solo te aguantas, porque eso es importantísimo analizarlo. Sé estar solo, sé disfrutar mi soledad. Me encanta estar conmigo mismo. También es muy importante preguntarte, ¿ya sané los miedos, las heridas, todo lo que viví en esa relación o no he sanado? Cuando no has sanado, vas y te desquitas con la próxima relación. Cuando no has sanado, te lo detectan y empiezan los conflictos y no se ve para nada próspera esa relación. Y también, ¿ya sabes qué es lo que realmente quieres o estás agarrando parejo a ver qué cae? Es tan importante que después de que termines una relación, recuerdes esto. La gente no se busca para que te haga feliz. No, eso es ir en carencia. Ando buscando quien me haga feliz, es decir, desde la carencia, hambreado, urgida, urgido. No, ve desde la abundancia. Ando buscando con quien compartir toda la felicidad que tengo. ¿Te fijaste lo que es ir de la carencia a la abundancia? ¿Qué piensas sobre esto? Vale la pena vivir el duelo, analizar a ciertos errores. Vale la pena reivindicarnos en lo que nos hayamos equivocado. Y sobre todo, saber exactamente qué quiero y qué no quiero en mi vida. ¡Ánimo! Hasta pronto.